Esta bitácora de la experiencia que es estar en la Cámara de Representantes del Trabajo que se está realizando como una especie de rendición de cuentas también hacia ustedes, hacia la comunidad, como un espacio donde buscamos poder interactuar y construir conjuntamente alrededor precisamente de estas vivencias que estamos teniendo. El día de hoy nos encontramos en la subregión de Urabá, ya de regreso a la ciudad de Medellín. Estuvimos estos dos días acompañando a los compañeros de Dignidad Platanera que participaron del Paro Platanero, que lograron firmar unas actas de acuerdo con el gobierno nacional y quienes nos mostraron parte de la realidad económica de su territorio, parte de la realidad social de Urabá y además estuvimos conversando con la gente que nos habló de los dramas sociales, de los dramas humanos que causó la mala intervención del Estado de la protesta que aquí se vivió. Un balance bastante negativo, más de 14 personas heridas por arma de fuego, más una persona que falleció en las mismas circunstancias, asunto que ha perturbado enormemente a la comunidad, que ha roto lazos de confianza entre la fuerza pública y la comunidad de corregimientos, por ejemplo, como Cucurado. Recopilamos esas denuncias con la unidad de trabajo legislativo, con Johan, con Carlos, para poder hacer un trámite adecuado desde la comisión legal que estamos integrando, que es la Comisión de Derechos Humanos. Estuvimos también en la sede de la Universidad de Antioquia, conversando con unos compañeros, entramos a un salón de clase, llegamos porque realmente no había nada programado y pudimos escuchar una clase donde estaban hablando de la problemática social de Urabá con una firmeza, con una visión de realidad, con una seriedad y una profundidad que difícilmente lo verían en otra parte. Hablando de los vínculos de la clase política con el paramilitarismo, hablando de las masacres de las bananeras como un hito que marcó la historia social del país. Es decir, una clase de estos, como dice, ahí se está cuestionando el estado de cosas. Entramos y conversamos además con los compañeros y compañeras de la universidad y logramos articular un trabajo para empezar a construir alrededor de la situación de la educación superior en el país. Estuvimos también entonces en dos corregimientos, escuchando a la gente, planteando las necesidades que habían expresado en el paro. Vamos a regresar a la subrección, a hacer el acompañamiento en derechos humanos que corresponde para esta situación tan trágica que se generó. Vamos a seguir trabajando en la subregión el tema agrario. Los invitamos a que formaran parte de Dignidad Agropecuaria, entendiendo que el problema es más o menos similar. Los plataneros acá han estado olvidados por muchísimo tiempo, aplacados por la gran industria bananera, una industria que además, dicen ellos, los ha porreado muchísimo, que no les estaba pagando lo que les corresponde, que se comporta de una manera monopólica. Y ese monopolio ha causado a los platanicultores de la zona una gran cantidad de dificultades económicas, porque básicamente fijan el precio y controlan todos los aspectos relacionados con la comercialización del plátano, ejerciendo una posición dominante de mercado. Vamos entonces ya de regreso a Medellín. Esta es como la primera experiencia de este fin de semana. Lastimosamente, pues, sabemos que hay todo por hacer, que faltan muchas voluntades y que hay que engranar muchas voluntades, pero bueno, por lo menos lo que a nosotros nos corresponde, seguiremos visitando la subregión, una subregión que tiene muchísimo que ofrecer el país, que tiene una gente que es grande, gran luchadora, gente que es trabajadora, y una subregión donde su mayor virtud se convirtió también en su mayor desgracia. Una subregión con todo el potencial y toda la riqueza para ser de Antioquia y del país. Es un país mucho más próspero y desarrollado.